de la ciudad de Tlacolula de Matamoros ya nos platicó sobre las necesidades en el tema de seguridad pública, cómo encuentra a este municipio en cuestión de servicios de salud, las necesidades que hay en cuanto a infraestructura y el panorama que hay también en cuanto al sistema educativo, pero hay un problema que a mí me parece también primordial que es el problema del agua. Tlacolula de Matamoros está ubicada en el valle prácticamente, pero tiene colindancia ya con parte de la Sierra Mije. Es una población en donde la escasez de este líquido es muy importante. Como no, así es. Juan, ahora sí que como tú bien lo manifiestas, hay un problema grave en cuestión de este líquido vital. Sabemos que tenemos que caminar fuertemente en este rubro. Por ahí hay un proyecto, en su momento se inició. Desgraciadamente desconocemos cuál ha sido la razón por la cual ya no se le dio seguimiento. Por ahí existe un proyecto denominado rehabilitación de la red hidráulica en Tlacolula, precisamente en el municipio. Hoy esa tubería es de asbesto cemento. Esa tubería ya llegó a una vida útil. Hoy hay más fugas que aprovechamiento de ese líquido. Esa ha sido la razón y el justificante de que inició este proyecto, mas sin en cambio desconocemos cuál es la razón. En esta administración se hizo la primera etapa, que fue la línea de conducción de la galería filtrante a un tanque elevado que se encuentra sobre la calle de León Bello, que no está operando. Se licita una segunda etapa por no verse favorecido el contratista de la actual autoridad. Prácticamente no le da interés. Y ese recurso se regresa nuevamente a la federación, ya que son recursos federales. Tiene conocimiento la Comisión Nacional del Agua, tiene conocimiento el estatal del agua. Prácticamente desconocemos y eso estamos retomando, de eso nos estamos empapando en este momento para poder reactivar nuevamente ese recurso y que ese proyecto pueda concluir. Es nuestro compromiso también dentro del municipio para poder nuevamente rehabilitar esa red y que realmente el líquido se pueda aprovechar. Yo a veces no entiendo por qué si ya tienen destinada a una partida un presupuesto para ciertas obras, ¿por qué no se aplican cuando tenemos necesidades tan prioritarias como es el abastecimiento de agua potable? Como te digo, ahora sí que desgraciadamente yo no quiero hacer señalamiento directo, pero dentro de lo que hemos encontrado en nuestro caminar, es triste y penoso saber que porque no salió favorecida una empresa de la actual autoridad, se haya tenido que desechar ese recurso y regresarlo. No lo digo yo, lo dice el Instituto Estatal del Agua, que de alguna manera lo está al frente el ingeniero Rubén Ríos, que de ahí salió la información. De este lado, a través de la Comisión Nacional del Agua, saben y conocen precisamente el problema y me lo han informado que así ha sido. Entonces, hoy nuestro compromiso es no buscarle culpables, hoy le tenemos que buscar una justificación real en beneficio de los ciudadanos. Y además una solución. Claro. Una solución, sobre todo porque en época de sequías me imagino que el problema de abastecimiento debe ser muy intenso. Tenemos el problema que ha prevalecido desde su construcción, el fraccionamiento de Ciudad Yagul, donde prácticamente año con año hay manifestaciones, hay quejas, hay inconformidad de parte de los habitantes de este asentamiento, ¿verdad? Así es. Más sin encambio, bueno, yo también quisiera decirte a ti y públicamente que nos das la oportunidad de estar aquí en tu programa, que Ciudad Yagul se sienta tranquilo. Nosotros no vamos a llegar a retirarles nada que de alguna manera les corresponde. Es todo lo contrario. Nosotros como gobierno municipal estaremos al pendiente de ellos como ciudadanos en ese fraccionamiento, que sabemos y conocemos que hay convenios con la Comisión Nacional del Agua y la propia Secretaría General de Gobierno cuando se suscita ese problema en la cual se les quiere retirar el líquido. Hay un convenio ahí señalado claramente y específicamente que ese pozo fue perforado para abastecerles de líquido a Ciudad Yagul, a este fraccionamiento. Más sin encambio, bueno, haremos estrategias para regular ese líquido. Porque hoy, hoy en día, pues no puede ser posible que el fraccionamiento tenga agua todos los días y que los ciudadanos de Tlacolula, pues de alguna manera lo estén regulando en días estratégicos para la población. Es únicamente de plática, de convenios, de entendimiento, porque finalmente vamos a gobernar para todos. Hoy finalmente esto es de orden, de respeto, pero con todo, apegando a derecho. No estaremos pisoteando la ley porque finalmente nos meteríamos en otro aspecto de otra naturaleza. Claro, y además porque hay que llegar a un entendimiento en la cuestión de dotación del servicio de agua potable, ¿verdad? Me comentas que en esa parte del fraccionamiento hay agua salada. Sí, o sea, ahora sí que el fraccionador, él tenía el compromiso de otorgarles el líquido. Se perforaron cinco pozos, de los cuales los cinco fracasaron porque únicamente abastecen agua salada, esa ha sido la razón por la cual se ha confrontado este problema, se ha sido un problema social que lo han llevado a lo político, pero que finalmente creo que tenemos hoy en día la oportunidad de tranquilizar ese problema. Hoy finalmente los ciudadanos que fueron a adquirir un bien en beneficio de su propia familia, pues tampoco no somos quien para quitarles una necesidad que la requiere. Acabas de comentar algo muy importante. Señalas que este problema en el caso del agua ha sido llevado al plano político y parece ser que este ha sido el factor que ha predominado en la coluna de Matamoros. ¿Cómo podemos politizar todos los problemas para finalmente no darles una solución adecuada y de fondo? Exactamente. Yo creo que aquí el problema lo tuvieron en sus manos las autoridades anteriores. Si no se controló, si no se le pudo poner un orden a ello, esa ha sido la razón por la cual hoy en día, en estos momentos, yo te puedo hacer simplemente un ejemplo claro. Como los ciudadanos que habitan en Ciudad Yagur, no tienen el líquido, no tienen los servicios, simplemente no te pagan el predial. Y estamos conscientes de que un gobierno para poder caminar, finalmente es a través de la obtención de recursos propios. Por supuesto. Y los recursos propios prácticamente viene haciendo el pago del predial, que es lo que no quieren hacer. Hay ciudadanos ahí que deben ocho, seis, siete años. Entonces, esto no puede ser posible. Hoy nosotros los invitamos a formular un esquema, pero también que entiendan que la razón por la cual queremos recuperar esos ingresos es en beneficio de obras, obras de beneficio social. Por supuesto. Tenemos más llamadas del auditorio. Dice, en Tlacolula los priistas se unieron en contra de Connie Robles. ¿Realmente se unieron en contra de Connie? Así es. Fue una manifestación clara de los priistas en contra de un casicazgo político. Dice, ¿la comisión de transición ya está enterada del estado financiero que deja Connie Robles? Entonces, todavía no. Como te manifiesto, nosotros hemos sido respetuosos de los procesos. A través de la Secretaría General de Gobierno iniciamos ahí el acercamiento, como debe de ser. Más sin encambio, ella únicamente ha manifestado que la ley la protege en ese sentido y que ella nos entrega hasta el último día de su mandato. Nosotros queremos iniciar un proceso de transición con respeto, pero que también los ciudadanos sepan realmente ahorita, en este momento, qué es lo que entrega. Porque finalmente una transición. Los ciudadanos interesados y que nos han estado acompañando, pues son observadores de lo que nosotros vamos a recibir y de lo que ella nos va a entregar. Bueno, previo ya a la toma de posesión y teniendo como antecedentes este ambiente de violencia, estas amenazas que llegaste a vivir, tu gente cercana, tu hijo, y esa negación a darte la información antes de, por parte de la presidenta municipal, ¿en qué plan los pone a ustedes ya para recibir el gobierno municipal de Tlacolula? ¿En qué ambiente nos coloca en este momento? Y ya, te digo, a unos cuantos días de que se dé este acto ya protocolario. Nosotros estamos muy preocupados, la verdad. Finalmente creo que esa fue la razón por la cual se inicia un equipo de transición. Nosotros no queremos recibir solos, sino que la población está enterada, la población ya está cansada de todo este manejo que se dio durante este trienio. Esa ha sido la razón. Es cierto, estamos de alguna manera, nuestra preocupación es en el sentido de saber con qué vamos a iniciar. Yo quiero invitar a esta autoridad saliente, pues que realmente lo haga con el sentido de responsabilidad. Realmente no vamos a juzgar trabajo, venimos a hacer nuestro propio trabajo. Pero el ciudadano quiere saber realmente qué fue lo que pasó con los destinos, los bienes de nuestra población. Hoy estamos enterados que los bienes de la población, pues los está regalando en beneficio a lo mejor de organizaciones, a lo mejor en beneficios propios de su gente. ¿Qué es lo que está regalando? Los predios que de alguna manera son del municipio, hoy le acaba de otorgar a uniones, llámese de diferente manera, no quiero señalar específicamente quiénes, ellos lo saben, y lo sacaremos a la luz pública en su momento en que tengamos el documento para no errar y decir a lo mejor cosas que no, que desconocemos. Más sin en cambio, por viva voz de los beneficiados lo han dicho y que ha venido del municipio hacia esas organizaciones, bueno, desconocemos la razón por la cual. Existe un sindicato, ahora sí que en el ayuntamiento, que también ha sido favorecido en esos aspectos. Ha habido convenios, lo sé, como trabajadores tienen su derecho y que de alguna manera les corresponde, pero se debe decir, el ciudadano debe estar enterado el por qué se cedieron ciertos bienes del municipio y quiénes salieron favorecidos. Hoy la señora únicamente quiere salir con bombo y platillo tratando de decir, bueno, yo les di, pero no es así. Yo creo que los bienes municipales son del municipio para obras de beneficio social, no para beneficiar ciertos sectores. Por supuesto, Pedro Ruiz González, presidente municipal electo de Tlacolá de Matamoros, pues no nos queda más que desearte lo mejor, el mejor desempeño que puedas tú tener al frente de esta presidencia municipal en beneficio de los habitantes de esta jurisdicción. Y por supuesto, usted, auditorio, invitarlo para que el próximo viernes nos acompañe en este espacio ciudadano en punto de las 12 horas del día a nombre de todos los que hacen posible este programa y por supuesto a nombre de nuestra productora que hoy está de manteles largos, Lisbeth Rojas, se despide de ustedes Juan Antonio Ilescas. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, muy amable. Nueva ronda de negociaciones.